Amén. Dice el Señor, tu finalidad permanece para siempre. Tu fidelidad es más alta que los montes, más profundo que el mar, más ancha que los cielos. Tu fidelidad permanece para siempre. No podría vivir sin tu fidelidad. Tu fidelidad sostiene mi vida. Guarda mi alma, mi edad de confianza. Tu fidelidad se compara solo con tu amor. No vengas que caiga, suélteme con tu mano. Tu fidelidad es más alta que los montes, más profundo que el mar, más ancha que los cielos. Tu fidelidad permanece para siempre. No podría vivir sin tu fidelidad. Tu fidelidad sostiene mi vida. Guarda mi alma, me da confianza. Tu fidelidad sostiene mi vida. Tu fidelidad, tu fidelidad. Tu fidelidad, tu fidelidad. Tu fidelidad se compara solo con tu amor. No vengas que caiga, nada. Sosténme con tu mano Ven, tu venida mirar Su fiel de mi vida Guaya mi alma Me da tu confianza Tu fiel de mi vida Se compara solo con tu amor No te descargas Sosténme con tu mano Jesús Sosténme con tu mano Sosténme con tu mano